¿Acaso recuerdas cuando eras un niño y todo te parecía inmenso? Estabas lleno de preguntas y ningún detalle en el significante. Mientras tú te preocupabas y querías saber por qué el cielo es azul, por qué el pasto es verde, por qué las flores tienen espinas y por qué los corderos comen pasto, los adultos solo se preocupaban por edades, fechas, distancias, alturas, solo por números y cosas muy complicadas para ti en ese entonces. ¿Recuerdas la primera vez que fuiste al trabajo de tus padres o de algún adulto? Todos parecían estar en un mundo distinto dependiendo de qué cargo tenían. Tú solo buscabas ser amigos, aprender y conocer sobre ellos, pero ellos parecían estar demasiado ocupados para ti. ¿Recuerdas la primera vez que viste a un familiar ebrio? No sabías qué pasaba, estabas muy confundido. Preguntabas qué tenía, pero sinceramente ni él tenía respuesta. Todo era muy complicado en ese entonces. ¿Recuerdas la primera vez que le viste a alguien algo que tú tenías y creías que era algo único? Estabas decepcionado, triste, creías que te habían mentido. Pero con el pasar del tiempo te das cuenta que lo que hacía único a ese algo era el vínculo que tenías con él, y no que solo era el único en existencia. ¿Recuerdas la primera vez que viste a un animal salvaje? Parecía inofensivo. Tú querías acercarte a él y él quería acercarse a ti. Los adultos dijeron que no, que no estabas domesticado, y tú realmente no sabías qué significaba eso. Y ellos buscaban al animal, y tú no lo hacías. ¿Y ahora que eres adulto? Cuando un niño te pregunta el porqué de algo, no sabes qué contestarle. O buscas una respuesta complicada para que deje de preguntar. Simplemente no recuerdas que fuiste niño alguna vez, y tampoco te supieron contestar a ti. Sí, alguna vez todos fuimos niños, estábamos llenos de preguntas, y todo era inmenso para nosotros. Y sí, en algún momento nos convertimos en adultos, todo pasa a ser más complicado de verdad. Y dejas de preocuparte por los detalles más mínimos, para preocuparte por los detalles que tú crees importantes. Lo importante es nunca olvidar que fuiste un niño, y nunca tratar de ser un adulto demasiado rápido.